Bueno, amigas, amigos, aquí estamos de nuevo. Mirad, os voy a hacer una sopa fría o un gazpacho con manzana y pepino. Mirad, los ingredientes son los siguientes. Tengo aquí dos pepinos que no le he quitado toda la piel, porque así va bien. Tengo dos manzanas, que tampoco las voy a abrir por la mitad, las limpio las pipas, pero no le voy a quitar la piel tampoco. Y luego tengo aquí un poco de vinagre, vinagre, cualquier vinagre vale. Eso es igual de vino, lo que queráis. Luego tengo aquí un ajo y un trozo de cebolla. Luego aquí sal, sal la ponéis al gusto vosotros cuando se haga, y luego aceite de oliva. Ahora, esto todo lo voy a picar, todo esto lo voy a picar y lo voy a poner en el vaso batidor, ¿vale? Y ahora os explico cómo se hace. Mirad, la manzana, la he quitado todo lo de dentro, ¿veis? Las pipas y demás, y por fuera la he pelado, pero he dejado franjas como los pepinos, le he dejado unas franjas de piel, ¿vale? Pues así, y ahora se pican, se pican picaditos para echarlo al vaso batidor. Bueno, mirad, ya he echado aquí en el vaso batidor el pepino, la manzana, estoy echando la cebolla, se parte también un poco. Facilitar a la máquina que lo muera mejor. Le echamos la cebolla. Muy bien, le vamos a echar el ajito también, a trocitos. Si os gusta mucho el ojo, le he echado dos, pero vamos, con uno, yo creo que es suficiente, ¿eh? Echamos el ajo. Le vamos a echar el vinagre, ¿eh? El vinagre se lo echamos también. Y sal, al gusto. Yo le voy a echar porque más o menos es la que necesita, pero vosotros, si queréis, echarle un poquito. Y luego lo rectificáis. Yo le eché un poco de sal porque ya sé más o menos lo que le hace falta. Con eso es suficiente. Luego, otra cosa os voy a decir, hay que echarle un poquito de agua fría. ¿Sabéis? Luego, ya cuando esté esto batido, le añadiremos un poquito de agua. Le voy a echar. Aceite de oliva. También. Un buen chorrito de aceite de oliva. Con suficiente. Ahora esto lo vamos a moler, ¿vale? Y ahora os lo enseño, que luego habrá que echarle agua, seguramente. Bueno, mirad, ya está batido. Y ahora le voy a echar un poquito más de medio vaso de agua. ¿Veis? Un poquito más de vaso de agua, de medio. Se lo echamos. Y con eso yo creo que ya es suficiente. Luego lo probáis. Le echáis más sal o más lo que haga falta, ¿vale? Venga, voy a moler esto. Y luego ya os lo presentaré. Bueno, mirad, así nos quedó. Esto puede ser como una sopita fría, o puede ser como un salmorejo, o como un gazpachito. ¿Vale? Pues venga, ahí os dejo mi receta. Encantado. Hasta otro día, amigos y amigas. Chao. Chao.